Continuamos en las cuatro esquinas y en nuestro programa de hoy no queríamos dejar pasar la ocasión de contar o de hablar sobre el éxito de la gala benéfica Todos con José que está teniendo o que está a punto de tener lugar en Arameda. Para eso hemos querido invitar a una buena amiga de esta casa, Montse Delgado, que forma parte del cartel del elenco de hasta una treintena de artistas que participan. Buenas noches Montse. Buenas noches. Y también a Daniel Vallejo, que es el coordinador de esta gala y sin duda, para bien o para mal, el artífice de lo que pase este próximo sábado. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Lo que va a pasar es que si los datos que nos han pasado de producción no están mal, tienen ustedes vendidas dos mil de las tres mil entradas que esperan comercializar para el que se va a convertir en todo un super evento de la copla en la comarca que va a pasar a la historia. Pues la verdad que sí, porque prácticamente no sé, yo no conozco, yo que trabajo en el mundo de la agencia del espectáculo y todo, no conozco una gala con tantísimos cantantes. Es una gala benéfica gracias a un niño, a José, con un tipo de enfermedad rara, y se ha aburcado muchísimos artistas. Desde Jonás Campos, Antonio Cortés, que junto a mí seremos los dos presentadores de la gala. Estará Montse Delgado, como no, como paisana y embajadora de Alameda. Pues ya, si nos ponemos a nombrar, habrá infinidad de artistas. Ya he dicho que hay veintitantos artistas, más un montón más de artistas invitados que no están en cartel, pero van a querer de una forma u otra colaborar y estar en la gala. Muy bien, ahí estamos viendo el cartel. A ver, cuando la gente ve alguna imagen, fotos de artistas que le van sonando, nos da un poquito de pie hacer algo que a lo mejor en radio puede resultar un poco más pesado. Pero yo tengo aquí una lista, y corríjame usted si me equivoco, ya que tengo aquí al director de la gala. Va a estar por allí Álvaro Monte, Álvaro Camacho, Abraham Ruiz, Cidoncha, Joaquín Sáez Guerrero, Sergio Criado, Rafael Garcel, Fernando Rey, Nazaret Campos, Montes, Ana Rosa Fernández, Molinero, Marta La Niña, Juan Calero, Monse Delgado, que la tenemos hoy aquí, con Chinayles, Carmen Rivas Reyes, Jonas Campos, como has mencionado muy bien, Juan Francurado, Jesús Navarro, Salva Ortega, David Martín, Sandra Santisteban, Vanessa Flores Rodríguez, Claudio Gómez, Pedro Montenegro y, como hemos dicho, Antonio Cortés, que va a presentar junto con Daniel Vallejo. Y además tenemos artistas que se quedan fuera de cartel, pero que han anunciado que van a estar ahí a corto plazo. Pues la verdad que sí, desde Ismael Carmona, María Lozano, va a estar Eduardo Bandera, van a venir, es que vienen actores, es que verdaderamente no podría recordar ahora tanto, porque son muchos los artistas. Los vídeos, los vídeos sorpresas que van. Además, también hay muchísimos vídeos sorpresas de muchos artistas que han querido colaborar de una forma especial, como han podido ser Carlota, han podido ser mi gran amigo Juan El Golosina, Pasión Vega, Cristian Galvez, la super single de María Teresa Campos, Pablo López, el cantante. En verdad es que son muchísimos artistas, los que de una manera o de otra, de una forma muy especial, quieren estar presentes en nuestra gala. Bueno, una gala que va a tener lugar en Alameda, para que la gente se le apunte a su agenda, sábado 11 de julio, a las 10 de la noche, y además por un precio muy baratito, ¿no? Un precio, pues prácticamente casi ridículo, 7 euros, cuando un espectáculo de un único artista, valdría muchísimo más, pero en esta ocasión, por 7 euros, pues puede disfrutar de toda esa gala. Decir también que no es solo Copla, porque muchos de los compañeros artistas van a cantar rumba, van a cantar sevillana, y sí decir que contamos con la gran presencia de uno de los mejores cantantes que ahora mismo hay en el pop, que ha sacado la canción del verano, que es Salva Ortega, con el super single de Todo el mundo quiere bailar, para toda la juventud, y posteriormente, a terminar la gala, habrá una orquesta para amenizar toda la noche, o sea, será una noche interminable. También decir que para los niños pequeños, para todos los menores, a partir de las 8 y media de la tarde, habrá una especie de actividad infantil, ¿vale? donde vendrán todos los payasos de todos los hospitales, colaboradores, desde la Asociación Alma, Payasos del Hospital, que van a ser como una especie de teatro, que van a colaborar haciendo talleres de manualidades, como globoflexia, maquillaje, tatuajes, pues en sí un poco de todo. Bueno, yo creo que es una cita ineludible la que tenemos en Alameda este próximo sábado, y Monse, que, bueno, pues de todos esos artistas, quizás sea la que nos toca más de cerca, porque es de aquí de la comarca, y por eso hoy queríamos que estuviera con nosotros, ¿qué tiene preparado para esa gala? Que es de Monse Delgado de la Actualidad, como va ese segundo disco, del que en alguna ocasión hemos tenido la ocasión de hablar, que es el de Por Otros Vientos, ¿no? Que vendrá a complementar ese palmarés con aquel primero, que ya tuvimos la ocasión de escuchar aquí, en vivo, que es el de Cruce de Camino. El de Cruce de Camino. Pues nada, yo espero tener la misma suerte que tuve con él, con Cruce de Camino, y estamos pues inmersas en lo que es la grabación de ese disco, el próximo sábado, ya como se puede decir, ¿no, Dani? Claro que sí. Pues va a ser la presentación del videoclip, del primer single de ese disco, que se llama Por Otros Vientos, y se ha grabado por supuestísimo por aquí, por la comarca de Antequera, no podía ser de otra manera. Y nada, podemos ilusionar, a ver si tuviéramos suerte, y ya está para esa gala, pues vamos a hacer eso, la presentación del disco, y un tema piano que nos acompaña Claudio. El gran maestro Claudio. El gran maestro Claudio, y nada, y con muchísimas cositas, con las actuaciones ya de feria, por aquí por la comarca de Antequera, que estamos el día 25 en La Joya, y nada, y trabajando muchísimo, trabajando y hasta ahí luchando por lo que nos gusta, que es montarnos en el escenario, a cantar coplas. Bueno, ¿y cómo es que Monzo se implicó en este fregado? Porque las galas benéficas no es algo que se gane mucho dinero, normalmente es una gala benéfica, por eso se llama benéfica, ¿no? Es por amor al arte, ¿no? Sí, pero no hay cosa más bonita que gracias al arte y gracias a tu voz pueda ayudar a personas, como en este caso ayudar a José, y yo creo que una de las cosas buenas que tiene lo que es el mundo del artista, poder ayudar con tu arte, con tu música, con tu forma de interpretar y colaborar con toda esa buena causa, yo creo que sí. Pues Monse, ¿emplazada queda? A que podamos verle actuar en nuestro plató cuando ya presente ese vídeo, nos vamos a robar la primicia a la gala que tiene lugar este sábado, que después ven aquí y nos presentes el vídeo, y Daniel, yo quiero hacerle esa cámara que tiene usted delante para que se dirija a la gente que nos está viendo en Antequera y Comarca, y le invito a usted a esa gala del próximo sábado, que yo creo que se vende sola, pero bueno. Vale, pero yo sí quiero llamar un poco y decir que, pues mira, aparte de que vamos a disfrutar un poco del tiempo del arte, ¿no? De que va a haber muchísimos artistas y todo esto, pero creo que también una de las bases principales es la solidaridad, que granito a granito de arena con cada uno, pues podemos llegar a conseguir pues que José, que en fin, que es el principal protagonista de toda esta gala, pues pueda tener una vida digna y podamos ayudarle entre todos. Decir, pues que viene gente de autobuses que han reservado 60 entradas de Cádiz, desde Archidona, agradecer al pueblo de Archidona que han reservado muchísimas entradas, agradecer al pueblo de Rincón de la Victoria que también han reservado muchísimas entradas, y espero, y no espero menos, que Antequera también venga la gente de Antequera. Así que os espero a todos y os emplazo a este sábado allí en la gala de Todos con José. Bueno, y no sabe, Daniel, cómo se implica cuando quiere ir al pueblo de Antequera y para que venga gente de Cádiz y con la cerquita que nos pilla la meda, allí estaremos todos, por supuesto que sí. Daniel Vallejo, Monse Delgado, gracias por haber venido. Muchísimas gracias a vosotros. Y Daniel, yo voy a aprovechar el momento para invitarle a usted para que venga y nos cuente un poco la semana que viene, un poco más con tranquilidad, cuál es el problema que padece este niño, José, y un poco todo lo que ha logrado movilizar al pueblo, que esta gala es como la punta del iceberg de toda una plataforma que se ha creado en torno a ello y que ha molado toda la asociación. Sin duda, aquí estaré el próximo día. Muy bien, pues nosotros lo que hacemos ahora es continuar con más cosas aquí en las cuatro esquinas. No se vayan.